Me meto dos maqueras, tu querido valero ti Pero menos te quedo, a mi leyeso es amara pati Amai, amai Y a mi leyeso es amara, a mi leyeso es amara pati A mi leyeso es amara, a mi leyeso es amara pati mêmes A mi leyeso es amara pati Azente vu degli막 baza Gui gui guà asi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!